Hola amigos de Star Wars, hoy les voy a presentar el custom de otro personaje de Star Wars, Taus Ka. Este personaje lo podemos apreciar en una de las escenas de Mos Eisley, caminando por una de las callejuelas. Aquí en la foto está circulado en color negro. En color amarillo circulé a Mosep Benith, ya que ambos están apareciendo en la misma escena. En el recuerdo de abajo podemos ver a Mosep que está en la cantina. También lo circulé en color amarillo. ¿Por qué lo menciono? Porque al estar buscando quién interpretó a estos personajes, me encuentro con que es Annette Jones. Pero resulta que tiene tanto a uno como a otro. Y eso pues definitivamente está imposible, puesto que aparecen en la misma escena al mismo tiempo. Aquí también en una foto de galería los podemos ver juntos. Y en algunas fotos que busqué por internet, pues ambos personajes están firmados por ella, están autografiados por ella. Así que pues bueno, realmente le damos el crédito que ella interpretó a Mosep. Para hacer este custom, vamos a utilizar precisamente la figura de Mosep. Utilicé la versión de Black Series. Aquí podemos apreciar a Mosep de frente, como tiene sus bigotes canosos largos. Y por la parte de atrás podemos apreciar el cráneo, donde nada más tiene un mechón igual canoso largo. Y bueno, pues aquí en una foto lateral, pues podemos apreciar tanto el bigote como el mechón. Para hacer el custom, simplemente vamos a retirar el mechón. Queda un orificio, el cual vamos a rellenar con plastilina epóxica y vamos a pintar color carne una vez que haya secado y endurecido la plastilina. Para la parte de los bigotes, pues simplemente los recortamos y los pintamos color café. Y listo, nuestro personaje queda listo. Aquí una foto lateral de él, así como aparece en la mayoría de las fotografías de internet, para que podamos apreciar el trabajo. Realmente es muy sencillo, espero les haya gustado y no olviden suscribirse a este canal, darle un me gusta y que la fuerza los acompañe. Hasta la próxima.